Hoy voy a contar una historia de algo triste que ha pasado Es de un caballo famoso, color castaño melado Su nombre es niño Jesús, bueno por los cuatro lados Un 24 de diciembre, nací y quedó bautizado En la finca Lagunita, donde fue nacido y creado Y a Julio Villalobos, mis perecer lo ha comprado En el año 2007, fecha que nunca he olvidado Fueron cinco mil bolívares, por lo cual fue negociado Y una bota londoñera, el pago fue completado Para el fundo La Esperanza, su dueño lo ha trasladado Y don Julio Villalobos, lo dejó bien arrendado Llegó a mano de Luis Blanco, un chapeador consagrado Y luego Armando Matuta le empezó a pelar ganado ¡Ay! Se puso ese caballo igual a un tigre cebao En las muchas encerronas, niño Jesús ha triunfao En la fiesta del baúl para unos toros coleados En donde Armando Matuta, su campeón fue titulao Llegó oído de Luciano, que el caballo había arrasado Y un martes de carnaval, fue el encuentro inesperado En el fundo La Esperanza, Luciano Liani ha llegado Hacia adelante le dijo, Luis Pérez un hombre educado Vine a comprarle el caballo, del cual estoy enamorado Luis Pérez le respondió, venderlo no había pensado Pero si lo necesita, y quiere andar remontado Son veinticinco millones, en eso está valorado Luciano dijo está bien, el negocio está trancado Y sin pensarlo dos veces, en cheque fue cancelado Fue cancelado, boñata y respondiendo No crean que se me ha olvidado Una historia de niño Jesús Que hace rato había nombrado Ahora vienen los triunfos donde había participado En el negro Sandoval, el quinto puesto lograo Luis Rafael Betancur, la manga donde han pasado Campeones y subcampeones, del coleo privilegiado Después a los treinta días, a Valencia regresado Eran las ochenta estrellas, el nombre que le habían dado Donde el premio eran dos carros, para el más afortunado El negrito Sandoval, por cierto quedó empatado Segundo y tercer lugar, donde quedó demostrado Allí no quedó campeón, porque un toro había pelado Cinco talencos de puerta, me contó que había sacado Había sacado al niño, eso en la manga Cada día iba más sobrao Después en la Copa Servi, el tercer premio ha logrado Donde no quedó campeón, como él lo habían pensado Por dos amonestaciones, que un juez se la había aplicado Dos veces para la Stai Horror, quinto y tercero ha ganado En las fiestas de Macapo, allí campeón ha quedado Donde ganó tantas veces, y su mente está plasmado Negrito y niño Jesús, eran la llave y candado Vuelve de nuevo a San Carlos, a unos toros mombraos En homenaje a la guardia, fue campeón clasificado La Copa Tigres de Aragua, su campeón fue titulado El negrito Sandoval, un cojedeño rajado Niño Jesús, cada día en el corso respetado El reto está en la Copa, Charri en Carola, palo de hombre Campeón fue el negro inspirado Fue nada, tope en el conto, el narrador anunciado Eduardo Sandoval en el niño Jesús, José Torrealba en el marañón Eduardo Londoño en el topatado Y Pedro Rodríguez en la niña, se vino al toro Se le ha apartado Eduardo Sandoval y al toro, sí señor, se cayó Allá en un día, en la grina, en la preferida Y el público se ha volteado Al ver al niño Jesús, que en el hueco se había echado Del testigo Tavis Pérez, que presenció los contados El negrito Sandoval, por los aires se ha apartado Pasó por el filo del lomo, al toro negro encerado En Pedraza de Varinas, Londoño quedó anotado Con un segundo lugar, el niño Jesús ha ganado Luis Eduardo Londoño, hijo, por no estar bien preparado En la manga de Varinas, el niño Jesús montado No triunfa porque el caballo tenía los huecos pesados Juegos pesados, sigue el negro Sandoval, tranquilo y despreocupado Va rumbo a las grandes lingas, donde no habían invitado En Yaracu y San Felipe, otro tercero ha cobrao En el año 2010, un caso más lamentado En Barquís y Metolara, el negro iba entusiasmao Para la copa Montilla, el niño Jesús sobrao Pero con tan mala suerte, el caballo se ha malogrado El negro es un recoleo, ya del toro iba guindao Niño Jesús se cayó, porque iban empelotados Caballo y toro en el suelo, el negro no lo ha soltao El caballo hacía pararse, vuelve a caer arrodillado Anuncian parar el tiempo Niño Jesús está quebrao, inquieto, lucia no bien Niño Jesús está quebrao, muy triste y ha congojoado No congojado al presenciar la desgracia De lo malo que ha pasado Lo trasladan a Cogeres para ser sacrificado En la finca pesacoa, no bajaron con cuidado Al rato llegó Luis Pérez, nervioso y muy angustiado Se acercó al niño Jesús, hablándole entrecortado Bocó al caballo y escuchó, su voz lo miró de lao Tortó el último relincho y Luis quedó impresionado Porque un caballo como este en la manga no ha llegado No había llegado, mencionó a Luciano Bien y esto es algo no esperado La muerte de su caballo lo tuvo un tiempo alejado De su finca pesacoa y de los toros coleados El puesto de niño Jesús por completo abandonado Para él ese corcel jamás será reemplazado Y su imagen y su muerte por siempre estará grabado